Denise se tomará cuatro días libres de su régimen de limpieza compulsiva para ayudar a un desconocido a mantener su casa en orden. Nunca, nunca he estado en una casa sucia en mi vida. Estoy muy asustada, mis manos están sudando. Pero traje mis guantes, así que estaré bien. Gracias. ¿Qué es esto? Oh, Frank, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiempo has vivido así? Sí, ha ido desarrollando, pero diría que cerca de nueve años. ¡Wow! ¡Qué horror! Esto es un desastre, pero es mi desastre. Y supongo que he llegado a aceptarlo. ¿Cómo se sienta a la mesa cuando tiene que cenar? Con dificultad. Así veo, con mucha dificultad. Tal vez le gustaría ver el desorden que hay en la cocina. Veamos esa cocina. Frank, no lo puedo creer. Es peligroso. Esto es malo, muy malo. No quiero ofenderlo, pero esta es la peor casa en la que he estado en mi vida. Bueno, no sé si tomar eso como un cumplido, pero... Es que no solo está desordenado, Frank, sino que está muy, muy sucio. Demasiado sucio. Hay muchas razones por las que alguien comienza a acumular cosas. Una de ellas, el duelo. Pero los psicólogos sugieren que los cerca de tres millones de acumuladores del Reino Unido lo hacen por instinto, así como las ardillas acumulan nueces, ya que existe un beneficio evolutivo al recoger la mayor cantidad de cosas posibles. El trastorno que posee Denise la hace pasar hasta 21 horas a la semana limpiando su casa para mantenerla libre de suciedad. Pero en la casa de Frank, siente la necesidad de tomar medidas extremas para protegerse. Ahora me siento a salvo. Vamos a empezar. En Chipping Sudbury, Denise ha estado usando sus habilidades de limpieza para ordenar la casa de Frank. Y ahora los cuatro días ya se acabaron. Su nieta, Katie, ha llegado a ver los resultados. ¿Te gustaría ver la casa? Vamos. Adelante. Vamos. Hace solo cuatro días, el desorden de Frank provocaba el riesgo de tropezar y caer, lo que no le permitía vivir cómodamente en su casa. No puede ser. ¡Oh, increíble, Frank! Se necesitaron tres basureros, diez cajas de almacenaje y ocho rollos de bolsas de basura. Pero ahora la sala de estar y el comedor están ordenados. No recuerdo haber visto este lugar así. No lo creo, Frank. Ahora se puede ver tu sofá. ¡Oh, es increíble! Esto es para ti, Frank, y ahora tienes que disfrutarlo. Por supuesto que sí. Tienes que disfrutarlo. No puedo más que agradecerte enormemente por todo lo que hiciste. Dile que le agradezco. Ella lo sabe. ¡Oh! 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 ¡Oh!